Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, señoras y señores. Volvemos a Wolfenstein. Donde tenemos que salir de hermano 2. Abrir con Lasercraft Tower. ¿Cuál es el que tenía yo? Ah, pues tengo un Lasercraft Tower. Pues se está liando ahí. Mientras la señorita dice que va a aniquilar nazis. Yo aprovecho para iniciar la búsqueda de una salida. Que no tiene que andar muy lejos. Que como recordaréis, ya hemos hecho la misión del hermano 2. Y nos falta la otra principal del hermano 3 y unas cuantas secundarias. Así que vamos a ponernos las pilas. Vale, ahora las cajas se rompen en salud completa. Esta es para abrir con el Laser también. Munición, moneditas. Municiones y armaduritas. Vale, vamos a hacer una cosa también. Porque desde completar mano 2 tampoco he mirado. Tengo dos habilidades de personaje. Coste 2. Llevar más munición balística. Aumentarme la armadura. Pues me voy a guardar uno. Para volverme inmune a esas cositas. Vamos a ver. El Laser Hammer. No se puede mejorar. Ni podemos subirle el daño por lo que veo. Está al máximo de daño. Uber Hammer. Esto no sube el daño. Esto sí sube el daño un montón. Boca de plomo. Y esto le sube el daño también a una barbarie. Perfecto. Y tenemos el Laser Craft Tewer este. Que creo que tampoco lo puedo mejorar. No sé si es el que acabo de mirar además. Está mejorado ya a tope. Vamos a ver. Y tenemos el Diesel Hammer que era nuevo. Que tampoco se le pueda mejorar mucho el daño. Tampoco. Poquito. Bueno, no tengo ya créditos. Vamos a seguir. A ver si encontramos la maldita salida de hermano 2. Puede que aquí me marca algo a la izquierda. Eso para subir. Parece que llegamos a la salida. Bueno, vamos a salir para ir a la caja de salud. A ver si encontramos... Hay una salida ahí. Vale, esta salida lleva... Vale, bien. A la zona de tensión fuerte. Hemos encontrado una salida, señores y señores. La alcantarilla más... Enorme. Es un laberinto, eh. Vale. Lógicamente, siguiendo un objetivo de marca hacia dónde tienes que ir y todo es más sencillo. Zona de tensión 4 estamos. Creo que aquí hay una misión. Vamos a ver. En una comprobación. Debajo del boulevard de la victoria. Espérate, tú. Un transmisor avanzado. Un transmisor avanzado. Aquí está. ¿Por dónde salimos aquí? Vale. En esa dirección. Pues tenemos un perro bomba. ¿Qué? Le acabo de liar. No. ¿Por qué? Cuidado que los enemigos se han vuelto ya Más duros Tenemos las vías de topes Vale, por aquí tenemos la misión para ese alcantarillo Vamos a meterlo dentro A ver si hacemos todo el secundario Si nos vamos a armarnos tres armados hasta los dientes Que ahí va a estar el boss final y tendrá que ser duro de pelotas Hola Hola, sí guapa ¿Qué tal estás? Preciosa, hermosa Ahora nadie se meterá contigo, hermana Vale, escopeta cargada Unas moneditas ¿Qué tal estás? ¡No! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Está claro que tiene que ser por aquí, por algún sitio de estos ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien de caída. Bueno, todos los gorditos muertos. ¡Vale! 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 ¡A la porra los gestapo soldados! ¡A la porra el comandante! Devolver el transmisor a Penda. Penda, ¡vamos para allá! Tengo que encontrar mala salida. Vale, pues son los nazis de la alcantarilla muertos. ¡Porque estoy perdido! Vale. Salida en contra. Odio de las alcantarillas, macho, este juego. Maravilloso. Vale, luego por la zona del boulevard de la victoria yo creo que sí hago todas mis decisiones secundarias. Y luego vamos al cuartel. Me voy a coger la pipa silenciada, hace mucho que me la cojo. ¡Vale! 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 Ay me voy a coger esto. Pino a coger Y por cierto. Qué troops asciallo. Pudeno. Ay tenemos un turno que va dentro. Es por ahí arriba, tío. No te dejas subir. Vale. Por aquí. Sí, sí, eliminad al ingeniero nazi. El ingeniero nazi se ha salvado porque vamos a las misiones terciarias que me montas ahí para conseguir puntitos extra. Creo que no vamos a ir a por ella, guapa. Vamos a ir directamente a por las principales. Vamos a ir ahora a la fábrica de los Panzerhund. Destruy los controles para que no puedan hacer más prototipos de ese cacharro que nos dé por el saco. Hola, qué burro. Hola, qué burro. Me he caído fuera del mapa, tú. No me lo puedo creer. Pero cómo de profundo es esto, tú. Mira, 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 mira. Al infinito y más allá. No hay una opción para morir, así que... Madre mía, mira, mira, mira. Vaya pugazo. Vaya pugazo en la escalera subiendo. Bueno, escalera al infierno. Se me ha quedado bugueado el sonido. Vale, ya se me ha quedado. Vale, ya se ha quitado. Vaya pug. Vamos a mirar las armas. A ver si la pistola, por cierto, la podría mejorar. Esto hace que aumenta el daño. O sea, la mira táctica hace que tenga más daño. Bueno, no tengo suficientes... Vale, me estoy alejando del objetivo. Que está para otro lado. Vamos a irme a desear el objetivo. Vaya pugazo, tú. Hasta luego, guerra comandante. Vale, habrá que ir por aquí. Yo no sé si es por aquí, ¿eh? Si pudiera ver el mapa más grande. No sé si pudiera ver el mapa más grande. ¡Uh, uh! Vale. Hemos llegado. Necesito más salud y más escudos, ¿eh? Estoy un poco seco. Búnker del Boulevard de la Victoria. Y tenemos que destruir controles. Vale, voy a ir con la JPD a buscar los puntos blandos de la armadura de la gente. Tengo cuatro cuchillos de la misma, pues acuchillamos lo que pueda. Pero creo que va a ser esta típica misión como la de antes, que cada vez que destruye un control, alarma y una andanada de malos por otras partes. Será el búnker que mencionó Dimitri. Sí. Encontremos los controles de montaje y hagamos los pedazos. La armadura. Sí. Se ha venido a venir. Oye, Abby, ¿qué tal vamos? Yo diría que vuestra actuación ha sido satisfactoria. Todo un cumplido viniendo de Apster. ¡Eh, cajita! Munición completa. ¡Vale! ¡Vale! ¡Curada y con ganas de acción! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Fábrica tomar catapum! Dan bastantes puntos de experiencia, esas cositas. Vamos a devolver el transmisor a prenda. Y nos vamos de aquí. Y hemos completado la misión con éxito. Vamos a cargarnos a nadie con armas pesadas. Vamos a cargarnos a nadie con armas pesadas. Me encanta como habla la tía. Vamos a ver. El Krugel este le puedo mejorar. Esto no hace mejoras de daño. Esto aumenta el daño a cada suñones de tu estero. Perfecto. Pues devolvimos el transmisor y nos vamos a hermano 3, a la misión principal, señores y señores. Se va a acabar esto. Me cuesta conseguir que prestes atención. Intentando historias. Soft. ¿Qué pasa? Espera. Municiones. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué hace el Plitipan de este? Se había quedado un Plitipan de aquí vivo. Bueno, habilidades de personaje, correcto. Podría subir los escudos perfectamente ahora. A ver qué más habilidades hay de inteligencia. Encontrar más salud. Aumentar la salud máxima. Correr lateralmente no da igual. A ver los poderes. Se consume. O sea, puedo ocultarme más rápido. Daño cuadruple. Daño... Duplicar el daño por aplastamiento. ¿Por qué no? Odio las catacombas. No ha dicho nada. He dicho que tire palando y sube. Y sube a esto. Que tenemos que matar nazis en la otra torre. Vale. Volvemos a la alcantarilla. Entregamos las misiones. Nos dan puntos de habilidades. Mejoramos el personaje un poquito más. Tal vez le voy a aumentar la salud. Va. ¿Qué va haciendo ahora? Siempre hay más nazis. Eso es lo bonito de todo. Bien, bien. Tropas llenas. Sí, ya nos vamos de aquí. Ya he llegado al metro. Ha visto un dron. Ha disparado un poquito. Ha dado el arma. El comandante mandando recuerdo. Y mira, nada más salir. Genial. Ese es el transmisor que quería. Muchas gracias. Perfecto. Pero al mismo tiempo nos indica que en el piso de arriba tenemos más misiones disponibles. Y podemos instalar el armero para que nos reponga casi toda la munición. Cosa que estaría muy bien y muy interesante. Veamos. Un tutorial de marcadores. Gracias. Más vale tarde que nunca. ¿Está bien? Hola. ¿Qué ocurre? Tareas pendientes. ¿Has visto esa cosa? Matar a Medicin Soldaten. Pero son recompensas de experiencia normal y corriente. A ver, que yo las voy a coger. Yo las excepto, ¿sabes? En plan, por si de casualidad me los encuentro y los mato. Por otro lado hay que ir. Hola. Hola. No queda un hermano. Vale, el armero está aquí. Buenas. ¿Solo le va a dar munición de pistola? ¿Qué fuerte me parece? A ver, la Fontaine. Pero si ya está un hermano 2, desgracía. Ya está un hermano 2. Y ahora quiere que vuelva. Buenas. Sabotaje de cepelins en hermano 2 también. Los nazis tienen ahí la estación de reabastecimiento principal para sus cepelines en París, ¿vale? Y id allí. Destruid los depósitos de combustible. Cuidado, garciega. Y desconectad los surtidores. Buena suerte, chicas. Mis padres trabajaban para un matante de la montaña. Ya estuvimos en hermano 2. Ya estuvimos allí. ¿Por qué me hacéis esto? Pues no vamos a ir directamente a darnos de hostias a hermano 3. ¿Qué queréis que siga? Misión de asalto en hermano 3. Señoras y señores. Nos vamos para hermano 3. Boulevard de la victoria. Vamos a atacar hermano 3. Si se hace falta por la puerta de la delantera. Haciendo mucho ruido. Que sepan que vamos. Tienen que saber que vamos. Tyson Tv no ataca porque sí. Ataca lo bruto. Modo fiera. Modo fiera activado. Bueno. Bueno. Vamos. 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 ¿Dónde sale este pavo, tío? Venga, venid. Venga, tiene un cuchillo por ahí volando. ¡Adiós! Llego en un santiamén. ¿Por qué tarda? ¡Vamos! 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 Se ha quedado uno de vida tío! ¡Suscríbete al canal! Ni vas a vernos Vale, chicas Capto una leve señal de una máquina enigma Cerca de vuestra posición Intentad llegar a ella Antes de que los nazis se la carguen Menos mal que me han silenciado mis armas, eh Vale, un piso elevado con munición ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía la que me ha metido! ¡Vuelvo a la pelea! ¡A matar unos gatos! ¡Con esto tenemos un problema! ¡Vuelvo! ¡No, no! ¡Ese trompas eso! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos un poquito en la mierda me han dicho, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son hammer soldados estos. Madre mía, esos cabrones Madre mía, esos cabrones Madre mía, está complicado esto Madre mía, cómo se está poniendo esto Madre mía, esos cabrones Madre mía, esos cabrones Madre de Dios la que se ha liado aquí Madre de Dios la que se ha liado aquí Y todavía hay que encontrar una entrada aquí del hermano 3 En la entrada hermano 3 todavía no está ni encontrada Bueno, qué dura eres Vamos al follón Estáis entrando en hermano 3 El centro de investigación y desarrollo de los nazis en París El general Lothar Brandt levantó esta torre hace nueve años Fue destruida justo hace una semana con la ayuda de un ciberpiloto Un robot nazi hackeado que puede controlar a otros robots María lo está reparando ahora mismo y quizá vuelva a resultarnos útil algún día Chicas, hermano 3 está en mal estado Pero veo que el ordenador aparece y desaparece de la red eléctrica de París Supongo que lo guardan en algún lugar del soldado Atravesad los escombros y encontrad la forma de acceder al interior de la torre Gracias, Abby ¡Gracias, Abby! Exacto El Clip Abrac A Un Vale, me he traído desbloqueado. Mi lujo. Ah! ¡Suscríbete! ¡Vaya por Dios, hombre! ¡Se está muerto! Pues nada, un paseíto Pero los nazis siguen estando pesados ¡Se acabó el jefe nazi! Pues esto es del Wolfstein Stider Pilot Entonces, que hay una misión por aquí en Hermano 3 Asaltando a Hermano 3 Mirar, mirar, a ver si puedo mejorarme Tengo 3 ahora Buena defensa, que estaba ahí en el menú Vale, los cuchillos ahora están mejorados al máximo ¡Suscríbete! ¿Dónde salen todos los nazis, tío? Bien, pues con mis cuchillitos nuevos Por aquí se ve que es Sí que se ha quedado hecho a Hermano 3 He hecho polvo Y no comprendes que buscan los terroristas Voy a ir siguiendo la pistola Mierda, al momento se está yendo bien Mierda Es que los terroristas de mierda ¡Ah! Me cargaré a ese Super-Solta ¡Oh! ¡Oh! Es que está en la posición ¡Volviendo estas! ¡Volviendo estas! ¡Ese Super-Solta debe de morir! ¡Es que está en la posición! ¡Está en la posición! ¡Oh! Es que está en la posición ¡Oh! ¡No! Todos morazos y muertos Son pesados los drones, ¿eh? Municiones Venga, párate Munición no identificada, ¿es eléctrica? O sea, me falta un arma especial Me tengo el láser Craft Tower, pero imagino que habrá un láser Asesino Tower Cuido el trágico terrorista Hermano 3, este primer Pues no tenéis que reconstruir nada, ¿sabes? ¿Y esto? ¿Y esta caja nace? ¿Y esta caja nace? Si tuviera el código me saldría por ahí Una caja nace con una contraseña Muy grande Interesante saber que habría en esa caja Pero Más interesante es el que la misión Falta la mitad de la torre Vale, tenemos todas las vidas para dentro Vamos a liarla La doble UCI es de las mejores Para destrozar a cortas Bien, chicas Aquí veo que hay un bloqueo de seguridad En todas las zonas intactas de la torre Que están en cuarentena Así que deberéis encontrar la forma de saltároslo Cuidado que si nos ve un científico loco de estos Se pone a gritar Alarma, alarma, alarma Y se nos bota la mierda Parece que hay que ir hacia el piso abajo Así que vamos a ir Eh, vosotras He descubierto información sobre la investigación en el mano 3 Hay unas notas sobre experimentos con armas avanzadas cerca de vuestra posición Si fuera vosotras, echaría un vistazo ¡Gracias! 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 Así que hay unas notas Con experimentos avanzados cerca, eh Con experimentos avanzados cerca, eh He encontrado un buen elijo de cosas aquí Bueno, parece que aquí están ensayando con armas muy avanzadas Va a ser esta sala Esto lo han probado en humanos Todo esto para que solo haya salud aquí dentro Aquí no hay nada ¿Y es el craft de huerto? ¿Tengo ese? Escudos Se abre desde el otro lado Ah, ahí hay un arma especial ¿Cómo entro? ¿Desde arriba? ¿Desde arriba? Por el techo Pulsa para disparar arcos de electricidad Achtung, Achtung, Achtung Der Hauptcomputerbereich in Bruder 3 Ist hermoden mit Flüchtlingssicherheitsbehörden Bruder 1 Yung, achtung, 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 Achtung Tengo de arriba ¡No vimiento! ¡Heloster! Tengo de arriba! Cuey de arriba! Es interesante Pues nazis a la brasa Voy a grabar munición Vale, el chisme es este, llamémosle chispitis El chispitas funciona bastante bien Vale, parece que tengo que abrir esta puertecita Bueno, pero sigamos con nuestro lanzamiento de cuchillos No tenemos ningún tisquete para descifrar Pero sigamos con la soldadura de nuestras señoras locas Vale, hay que bajar desde aquí Ah, que hay que bajar Vale, o sea, que esta torre va a ser sustrable Perfecto Vea que estoy floja, para adentro A la ascensora ¡Gracias! Y por uno de sus colegas guerreros, no se acercan a uno de los turmpos, comandantes. La información significa turmpos. Gracias. Os habréis quedado diciendo, ¿cómo mola? Tyson ha puesto un lobo que no hace nada, ¿vale? No está haciendo absolutamente nada el lobo. Normal, no estará sentado. El lobo que ha sustituido mientras yo he ido al baño. ¿Habéis llegado al vestíbulo? El sensor que lleva al ordenador está detrás. Vamos, golfa, que no te vean. ¿Quieres que vayamos sigilosamente, no? ¿De eso se trata? Se abre desde el otro lado, ya estamos. Se abre desde el otro lado, ya estamos. Vale, hay un gordo que te cagas delante. Rally es. Adiós, super soldado. Está cerrada, joder. Busca un control para abrirla. Hemos abierto las puertas, ya estamos cerca. Genial, chicas, lo lograsteis. A la sensor. No se ha activado el arma, correcto. Claro que no se ha activado el arma. Lo he hecho en plan modo silencioso. ¿Dónde está la niña está jugando el ascensor? Vale, hermanas, vais a entrar en los archivos de investigación. El ordenador principal parece estar desconectado, así que tenéis que activarlo para que pueda hackearlo. O cuidado con el sistema de torretas. ¡No se ha activado el sistema de torretas de defensa! ¡Gracias! ¡Esploto ya! ¡No! ¡He vuelto! ¡Lista para la acción! ¡Oh, Virgen! ¡Santa las torretitas estas, eh! ¡No me han puesto! ¡Pues tú, dice! ¡Cuidado con el sistema de torretas! ¡Y ala! Ya verás tú la que se va a liar aquí Vale, todo activado Centraos en los comandantes de la torre Matadlos y robadles las llaves Después, abridme el ordenador principal ¡Oído! ¡Cuidado, Jess! ¡Llega un gran bullón! ¡No! ¡De ver! ¡Madre mía la machacada! Pero que no me pones aquí los códigos Solo había monedas Estas son unas de las armas que más dañan las ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Gracias, hermana! ¡Hay que de su! ¡Dereces por el tuner! ¡Dejetos! ¡Dejetos! ¡Saltos! 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 Tranquilo Yo también tengo de esto Vale, dos comandantes muertos ¡Dereces por el tunerio! ¡Dereces por el tunerio! ¡Joder! ¡Basta! ¡Saltos! ¡Saltos! ¡Tengo! ¡Tenos! ¡Quiero un pantherhull! Madre mía, se está por interesante esto, eh Vale, tenemos ahora el laser hammer ¡No! Bueno, todos muertos El pantherhund y el ubergrade ¡Hala! ¡A cascar la graduión! ¡Una llave! ¡Solo una más! ¡Tenemos las llaves after! ¡Genial! ¡Ahora abrid el ordenador principal! Abriendo el ordenador Misión cumplida Desbloqueamos a Tajo Tómate un calmante, hermana Voy de camino Tómate un calmante, ¿dito? Pues ya podemos salir de hermano Dress Aunque esto aquí no ha acabado Porque todavía no se hemos daído, papá Me suponía que va a estar aquí en París, pero... ¡Nana y no na! Bonita ascensor Atención, chicas Los nazis están enviando grupos de búsqueda Tened cuidado ¡Que venga! ¡Sí, claro! ¡Pues que vengan si quieren! A ver, el comandante ha muerto Ya no poderle doy refuerzos ¡No, no, 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 Pues el grupo de búsquedas Ha ido a tomar vientos Eso me recuerda Que me han dado un puntito nada De acuerdo hermanas Aquí tenéis otro fragmento De la transmisión Escuchad Der Aufstieg Es der erste Schritt General Messer Und ich werde uns Vor den Gefahren Des nahenden Sturms schützen Uns und alle Die mir treu ergeben geblieben sind Ich werde ein neues Reich errichten Dass selbst Die Vorstellung des Führers Übersteigen wird Ein fiertes Reich Ja, General Messer Ich weiß, dass Berlin A ver si puedo descifrar el resto Si, que el tío malo malísimo Tiene un plan Pero Hemos salido de hermano tres Vivitos Y coleando Tú no has visto lo que ha pasado conmigo Así que el siguiente paso está en averiguar que siguientes misiones tenemos Volver a hermano dos Volver con Abby Destruir el estatus de Hitler Hay que seguir con todas esas misiones principales Que el juego no se acaba aquí Hasta que París no esté limpio Del todo no sabremos que ha pasado con papá Con el Braskovich El héroe No sabemos a dónde ha ido a parar nuestro héroe ¿Y esto? ¿Y esto? Bueno, esto parece una jatacumba de hermano tres Así que parece ser Misión de asalto en el laboratorio X Hay que volver con Abby Vale, la pregunta del millón es ¿Cómo vuelvemos con Abby? Pero eso lo veremos en el próximo episodio Que creo que ya llevamos un ratazo Así que señores y señores Dejad vuestro likeazo Por ahí volvemos Correcto Mira, vamos a volver directamente Nos cuenta que va la misión Nos enteramos Ya no, nos habíamos desbloqueado Esta estación de metro magnífico Aquí en la mano tres Para llegar más rápido Pues volvemos con Abby A la escuartel general De la cazacumba De la resistencia de París Y con esto Vamos a acabar el capítulo A ver que nos cuenta Abby De esa misión de asaltar El laboratorio X Chicas, habéis logrado algo maravilloso Vamos a celebrarlo Ahora que tenemos el control de las torres He encargado a los demás La misión de prepararnos el camino Que nos llevará al laboratorio X Solo quiero ir a buscar a nuestro padre Sí, claro, claro Pero primero debemos brindar Por el capitán Blaskovic Salud 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 Pero qué bueno La otra no está muy imaginada Sentaos, por favor Bebé Sospichoso Bueno Con los ordenadores principales De todas las torres nazis hackeados Tenemos control absoluto Sobre el flujo de información Entre París y Berlín ¿Qué funciona más rápido que previo? Lothar Lothar es un nazi ¿Huntos hombres schlaven? Sí Lothar es el general Lothar es ¿Qué es el general Lothar es? ¡Depparas de otras frías saladas Lothar de las ¿Qué es el general Lothar de las Y el vuelto El народ El cuarto mayor Lothar ¿Qué es el general Lothar? Sí La nueva ¿Comoc Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por toda vuestra ayuda ¡Gib ihnen Wollen, Zigaretten und Abenteuer! ¡Und diese jungen Dinge glauben dir alles! ¡Genug davon! ¡Der Tag des jüngsten Gerechts rückt näher! ¡Wir müssen in Labor Ex eindringen! ¡Und uns auf die Machtergreifung Berlins wappnen! ¡Bringen wir es hinter uns! ¡Zieh ihren Kopf zurück! ¡Bringen wir es hinter uns! ¡Bringen wir es hinter uns! Este es el momento para que aparezca Papá ¡Der Blutlinie von Terror Billy! ¡Ein Ende zu setzen! Veinte minutos antes ¡Anda! ¡Anda! ¡Bringen wir es in der Unions! ¡Bringen wir es in der Unions! ¡Aaah! Ya me parecia a mi muy... ¡Joder! Arthur, Kenneth. Vamos de camino, Ab. Algo maquinan la varonesa y su ganso. Recibido. Corto y cierro. ¡Abi, querida! Necesito que las chicas y tú vengáis a la sala común. Venga, hombre, que no se pueden escapar. ¡Estabais dormidas! ¿Qué te habías creído, maldita pastarda? ¡Hostia puta! ¡Narcila, has jodido! ¡No! 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 ¡Stop! ¡Ve a por ellos, Jess! ¡Yo ayudo a Abby! ¡Abby! ¡Abby! ¡Lothar, com' schnell! ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Joder! 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 Estamos aquí, Abby. ¿Te duele, Abster? ¡Oh, joder! ¡Sí que duele, hostia! ¡Te lo quito! ¡Para, para, para! ¡Atascado, joder! Déjame, Jess. ¡Me cago en la puta! ¡Mierda, mierda! ¡Vale! ¡Ahora piensa en algo que te haga feliz! ¡Abby, venga! ¡Tengo un cuchillo clobado en mí! ¡Aaaaaaah! Creí que te perdíamos. Hombre, realmente se han pasado en la animación. Había medio cuchillo dentro de la cabeza. Estaría muerta. ¡Dadle esto! ¡De parte de Seth! ¡Entendido! Bien, esto es lo que sé hasta ahora. Cuando el general Lothar se resistió a los que mandaban en Berlín, le enviaron una fuerza de ataque a su ático del Sigturm. Durante el asalto, resultó gravemente herido, pero Yuyu y él se las arreglaron para escapar del subsuelo de París. De algún modo, entraron en contacto con la resistencia y se infiltraron para manipularla. ¡Esta gente es muy peligrosa, chicas! ¡Cuidado! ¿Cómo vas, Abby? Hasta arriba de analgésicos. Gracias por esa palabra clave, nos ha salvado el culo. ¡Pues, señoras y señores! ¡Si no habríamos ideado ese plan! ¡Ey, de nada! Señoras y señores, con esto se acaba el episodio del hermano 3. Nos quedará el laboratorio X para el próximo. Dejar vuestro like, besotes y hasta la próxima.